Bueno, continuamos con más información. Ya hace varios días que se está convocando a una gran movilización que tiene que ver con el sector rural, también con el sector comercial de distintos lugares, porque se habla del trabajo, de la producción, de la economía del país. Una gran manifestación, decíamos, para el 9 de julio, y aquí en Pehuajó hay adhesión. Vamos a hablar con uno de los integrantes de la Comisión de la Sociedad Rural de Pehuajó, está en línea Ignacio Arteche. Ignacio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿cómo andan? Muy bien. Saludos para vos y la audiencia. Ignacio, bueno, como mesa de enlace, como sociedad rural, ¿están participando de esta gran manifestación que se está convocando para el 9 de julio? Sí, correcto, estamos participando y convocando junto a la Federación Agraria y Sociedad Rural Argentina, o sea, la mesa local de la zona de Pehuajó, que participen y que vayan a la manifestación de San Líctoras, y en el caso de la gente que no llegue a Poveda por alguna razón, se va a hacer en varias ciudades de las provincias también reuniones. El caso nuestro va a ser en Trenqueraugen, el día viernes a la día de la mañana. Los que no tengan problemas para llegar, quieran ir, o tengan problemas con la movilidad o algo, pueden comunicarse con la ANIRA a la Sociedad Rural para combinar, porque nosotros lo vamos a apoyar tanto económicamente como móviles, como para que la gente pueda ir. Bien, bueno, ¿cuáles son los ejes principales de este reclamo que ya se puede hablar, es nacional? Sí, es por la República, la productividad y la libertad, esos son los tres ejes de la reunión. Nosotros tenemos una comisión que va a ir a San Nicolás, y bueno, los fines tienen condiciones que están dependientes, van a tener que ir a la convocatoria a hacer muy, muy grande. Bien. Ignacio, en varios distritos también se ha hecho una invitación a lo que tiene que ver con el comercio, porque si hablamos de la productividad, digo, las medidas que se han ido tomando a lo largo de este año y más desde el inicio de la pandemia, han afectado a todo lo que tiene que ver con la parte económica y comercial. En el caso de Pehuajó, ¿se pudo lograr el contacto con comercio? No, están, digamos, hay muchas ganas de comercio de la zona, tanto de Trenquelabia como de Trenquelabia, creo que de Liglín y Guamine, que están convocando también. Yo estuve tratando hoy de comunicarme con la gente de la comuna de comercio, bueno, no lo logré, para ver si querían ir, convocar, pero igual los comerciantes están limitados, o sea, no es algo sectorial, sino volvemos a lo mismo, ¿no? La razón es lo de esperar por la república y por la productividad y por la libertad. Y vos siempre lo decís tanto, ¿no? Totalmente. Decía esto de reunirse en distintas ciudades, aquellos que no pueden acercarse a San Nicolás, ¿por qué motivo se decide que la concentración, en el caso de nuestra región, sea en Trenquelauquen? Bueno, tuvimos una conversación con la sociedad rural de Trenquelauquen, y no sé, vamos a hacerlo acá o en Trenquelauquen, pero como va la gente de Pellegrini, de los hombres de Tejedor, pensamos que más centro de Trenquelauquen, por esa razón. Reiteramos entonces el lugar, el horario, digamos, y la fecha de la convocatoria, en este caso para aquellos que quieran sumarse. Sí, va a ser el viernes, los nueve, a las diez de la mañana, a la misma hora que en San Nicolás, y como se llama, y puedo repetir, los que quieran llegar a Trenquelauquen, y no tengan movilidad, o tengan un problema con su movilidad, o un problema económico, puede comunicarse con la sociedad rural, que de alguna forma lo vamos a apoyar para que puedan llegar. Bien. Ignacio, muchísimas gracias, como siempre, por la información. Bueno, cualquier cosa, mañana nos comunicamos, y tengo más información. Y muchas gracias a vosotros. Cómo no, cómo no, estamos a disposición. Que tengas buen día. Bueno, gracias, igualmente. Chau, chau. Ignacio Orteche, integrante de la Comisión de la Sociedad Rural de Pehuajó, hablando de esta manifestación. Aquellos que quieran y puedan, se suman a la gran movilización nacional en San Nicolás. Aquellos que no puedan hacerlo, se están haciendo concentraciones en distintas ciudades. En el caso de nuestra región, el lugar es Trenquelauquen. Allí, el viernes a las diez de la mañana, se realizará una concentración. La sociedad rural está recibiendo a aquellos que tengan inconvenientes para trasladarse, para poder coordinar en conjunto, y adhiriendo a todas estas medidas. Las cámaras de comercio de la región, muchas han adherido a este reclamo, porque tiene que ver con la economía del país, con todo lo que nos viene pasando. En el caso de Pehuajó, aún no han logrado establecer el contacto con las autoridades de la Cámara de Comercio a nivel local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!